Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a los aquí presentes, a los que desde casa en Internet se conectan en streaming. En primer lugar quiero dar gracias a la Diputación y a la Malagueta por darnos la ocasión hoy de poder tener esta conversación con Javier Gomá. También quiero dar las gracias al propio Javier que ha tenido la deferencia hace ya mucho tiempo de aceptar sin poner ningún tipo de impedimento, es decir, con una sencilla y una cercanía que para mí... No quiero prolongar mucho la presentación, voy a dar algunas pinceladas de Javier Gomá que supongo que muchos de los que estén aquí ya lo conocéis, pero bueno, hay gente que quizá en casa todavía no tenga muy claro que Javier Gomá es uno de los referentes que tenemos en nuestro país en el mundo de la filosofía, del ensayo y ahora últimamente del teatro, faceta que comentaremos ahora a continuación. Javier Gomá se licenció en Filología Clásica, también es licenciado en Derecho y se doctoró en Filosofía, o sea que la formación humanística es muy amplia. Actualmente es director de la Fundación Juan Mar en Madrid, con su primer libro, Imitación y Experiencia, obtiene el Premio Nacional de Ensayo y a partir de ahí tiene una larga carrera ensayística donde destaca la tetralogía de la ejemplaridad que acumula en el 2014 Aquiles en el gineseo, Imitación y Experiencia o Ejemplaridad Pública y por último Necesario pero Imposible. Luego tiene también Filosofía Mundana, que son microensayos de los que hoy trataremos unos pocos, que aparecieron en El país y en La vanguardia y por último La imagen de tu vida, que lo publica en el 2017, son tres ensayos sobre la ejemplaridad póstuma. Destaca en su última faceta en una obra dramática muy interesante que comienza con Inconsolable, en el 17 si mal no recuerdo, Javier. En el 19 publica la comedia Quiero casarme contigo o El peligro de las buenas compañías, que ayer, precisamente ayer, se estrenó en Madrid en el Teatro Calderón, así es que lo tenemos hoy. Perdón, Reina Victoria, es verdad. Y vendrá a Málaga, por cierto, el día 7 de mayo al Teatro Cervantes, es decir, que cuando acabe en Madrid estos primeros pases, empezará la gira y precisamente la primera ciudad a la que viene es aquí a Málaga. Y bueno, luego tiene una serie de comedias como El monólogo inconsolable, la hemos citado, Las lágrimas de Jerjes, que a mí personalmente me parece una obra maravillosa para también analizar filosóficamente y de la que hablaremos en un ratito. Pero bueno, voy a comenzar, Javier, con esta última faceta, por aquello que hemos nombrado el teatro, y es que te has dedicado casi 15 años o 20 al mundo del ensayo y has construido una obra en torno a la ejemplaridad y a la dignidad, que son dos conceptos que creo que has resucitado y has potenciado, has ampliado categóricamente. Y ahora en los últimos cinco años o cuatro ha dado el salto al mundo del teatro y me interesa mucho esa perspectiva de alguien que, del mundo del ensayo, donde trabaja además conceptos tan categóricos como estos dos que hemos comentado, decide entrar en el campo de lo concreto. Porque el teatro requiere presencialidad, el teatro además es el resultado, no se ve el proceso, tú te asientas a ver una obra y solo ves procesos, mientras que el ensayo es todo ese proceso que vas destilando y que el lector puede acceder. Entonces, no sé si has encontrado algún hermanamiento entre esos campos a la hora de afrontar el nuevo reto, de dedicarte al mundo del teatro. Encantado de hablar contigo, encantado de aceptar tu invitación, de estar un rato con vosotros, que a mí me chifla la presencialidad de la gente, tantas horas dedicado en soledad a escribir y componer, que los momentos de encuentro con la gente son mis preferidos. Además me han dicho que, no sé si ha sido el alcalde de alguna autoridad, ha recomendado que no os no vais de vuestra casa, o sea que sois personas. Son unos valientes, sí. Sí, o sea que ha habido muchos lodos porque nos impiden, según parece, circular por la ciudad y ir a conferencias. Y además podíais tener, supongo, la posibilidad de verlo por streaming. Y sin embargo os ha apetecido venir aquí, yo os lo agradezco porque son momentos de felicidad para mí. Cuando José Carlos habla del ensayo, que ha estado 15 o 20 años, en realidad yo voy a cumplir en un par de meses 57. Y desde que tengo 15, porque tengo bastante fechado en el momento, otoño de 1980, a mí se me despiertó una vocación, con lo cual estamos hablando ya de 40 años o 41 años. Y esa vocación fue muy totalitaria, muy rapiñadora, muy dominante, frente al romanticismo que suele exaltar la vocación. Mi papel más bien era civilizar y serenar. No echar gasolina a las llamas, sino más bien tratar de controlarlas. Llevar, como dice Goethe, los perros al trastero. Bueno, no permitir que circule del todo por la calle, porque si no tienden a instrumentalizarlo todo. Pero lo que quiero contar es que, tal como he dicho en algunos sitios, yo siempre he concebido la vocación literaria, la vocación filosófica como una vocación estrictamente literaria. Literaria. La vocación es, lo tengo expresado en algunos sitios, una visión y una misión, la visión de pronto del cuadro entero, cuando la vida es por su propia naturaleza fragmentaria, y la misión de que una vez que has tenido fugazmente el vislumbre de una visión, tratar de darle un formato perdurable, permanente, que puede ser si eres escultor una escultura y si eres escritor un texto que trasciende a su autor, porque su autor tiene los días contados y el texto necesariamente y no. Bueno, pues cuando tuve esa vocación, que fue estrictamente literaria, comprendí enseguida que escribí novelas, escribí cuentos, escribí poesía, y mi primera aproximación a esa vocación no fue filosófica, pero vi que no agotaba esa visión ni de lejos con los intentos que había hecho, así que tenía que probar otras fórmulas. Y suelo decir, entre el año, entre mis 15 años y mis 33, yo estaba predestinado para un trabajo que, sin embargo, para el que no tenía madurez, no tenía capacidad, y entonces suelo resumir 20 años de mi vida con la palabra ansiedad. Un hombre con ansiedad. Ansiedad cuando todos tus organismos, todas tus facultades volitivas, palabras intelectuales, sentimentales, van en una dirección y no tiene, sin embargo, capacidad para darle forma. Y entonces vi que la manifestación conceptual inicialmente era la que yo pretendía. Todo se desatascó cuando decidí no contarlo en un solo libro, que era mi primera intención. Dije, no, lo voy a contar en cuatro. Y en mi primer libro, imitación y experiencia, ya hay señales de los otros tres que completan la tetralogía. Digo, voy a escribir aquí lesen el gerencio y del segundo, hay un capítulo que se llama ejemplaridad ética o ejemplaridad pública y hay otro que se llama necesaria pero imposible. Entonces ahí hay el germen de toda la obra. Pero en ningún momento sentí la tentación, que para mí es una tentación perversa y que observo desde el principio de la tradición filosófica, según la cual la filosofía emula la ciencia. Para mí la filosofía emula a la literatura, con la diferencia de que hay una literatura no conceptual y hay una literatura conceptual. Pero una literatura conceptual sin vocación previa son cosas dignísimas, pero distintas de la filosofía, tal como yo lo veo. Es docencia, es investigación, es edición, es pedagogía, es difusión, es traducción, pero no es, tal como yo lo veo, filosofía. Si pensáis en esto que os acabo de contar, pues entonces la transición de la literatura conceptual a la literatura no conceptual es una transición muy natural. De hecho, en Ejemplaría Pública, que es un libro de 2009, dediqué un capítulo entero a la dimensión artística, en un capítulo que se titula sobre un arte público, y hablaba de la importancia de recuperar la oralidad para la cultura. La oralidad había sido el principio que presidía la cultura occidental desde la aurora de los tiempos hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XIX la cultura se hace sobrevenidamente literaria, es decir, textual, con lo cual se rompe, se crea un hiato muy grande entre quien emite el mensaje y quien lo recibe, que es normalmente la mediación del libro, y eso condiciona enormemente el universo simbólico de la cultura dominante a partir del siglo XIX. Pero luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX, quizá un poco antes, empieza a emerger lo que algunos especialistas han llamado la segunda oralidad, que es la oralidad que es compatible con que el mundo está ya generalmente alfabetizado, que es diferente de lo que ha pasado con la primera oralidad, en que la inmensa mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces tenemos la radio, la televisión e incluso elementos que, aunque escritos, acusan la oralidad, como son las redes sociales. Entonces yo hablaba de la importancia de la oralidad. Y yo mismo he experimentado en mis propias carnes con muchísima intensidad el apremio de la oralidad cuando he dado conferencias. Entonces, alguna vez me lo habrás oído, aquello del prestar atención, de que seremos seres atencionales, que el público está donde está puesta su atención, te está prestando su atención y sientes el apremio de devolverla con intereses, intereses de amenidad, de belleza, de conocimiento. Con lo cual, algo ya un poco teatral que es el escenario, lo experimenté intensamente con las conferencias. Y entonces ocurrió una cosa, que murió mi padre y un plan que tenía inicialmente, que era lo que llamé filosofía en escena, se truncó en directamente un chorro que es inconsolable. Y luego he seguido con la comedia, que se estrenó ayer y que os lo recomiendo vivamente, no por mi trabajo, que está publicado, os lo recomiendo vivamente por lo que han hecho el director y los actores. Cuando fui al ensayo general, salí de la sala de ensayos con una especie de ganas de dar un grito y es, no os lo perdáis, no os lo perdáis. Y ayer fue un clamor en el estreno y luego las lágrimas que tú has mencionado. ¿Por qué el teatro y todo este rodeo? Es para contestarse con lo siguiente. Porque yo me siento, me he sentido siempre muy bien en el concepto. Yo cuando terminé el colegio yo era un chico, un buen estudiante, incluso injustamente bien puntuado en el colegio, y de repente hice clásicas. Y mi padre, que era un hombre muy liberal, me decía, haz lo que te dé la gana, pero hazlo bien. Y yo lo hice mal. Hice mal, clásicas. No era capaz de tomarme en serio la filología. Porque siempre decía, yo he hecho filología clásica pensando que era una carrera de letras y me encontré con una carrera de ciencias. Era muy filología. Lo de clásicas era adjetivo. Y entonces eso generó una normal tensión con mi padre, que me decía, hazlo bien, no entiendo que hayas sacado. Eras el primero de la promoción, haces clásicas y encima eres mediocre. Con todo, un día mi padre me dijo que no se me olvidará. Estábamos comiendo y entonces, no sé cómo, ¿qué pasó? Definimos un concepto y me dijo, se te dan bien las definiciones de las palabras. Y a mí se me dan bien la definición de ideas, muchas veces difíciles de verbalizar, pero por algún asunto las verbalizo. De hecho, en mi vida cotidiana me pasa que voy por un sitio, veo un señor o una señora y pienso, ¿con qué palabra describiría yo a esta persona? O sea, sin querer, sin querer digo, aquí hay una palabra que me dice exactamente qué cara tiene este señor. Me acuerdo el otro día que vi un mendigo y digo, ¿este mendigo? O sea, si tuviera que describir la cara y la actitud de esta persona, bueno, pues esto se me da bien. Se me da bien decir palabras difíciles, conceptos difíciles y desentrañarlos. Ahí veo mi elemento. Pero hay un problema. Y es que, sobre todo cuando alcanzas cierta edad, por eso titulé el libro Un hombre de 50 años, comprendes que hay aspectos de la realidad, regiones de lo humano que no se dejan fácilmente trasladar a concepto. Y que cuando las trasladas al concepto, las traicionas. Porque el concepto es luz, es orden, es sistema, es claridad y sobre todo cuando alcanzas cierta edad, hay aspectos de la condición humana que son por su propia naturaleza oscuros. No oscuros no que dicen malignos, sino que son experiencias oscuras. Y que si las llevas al concepto, no dicen prácticamente nada. Y entonces cuando escribí primero Inconsolable por la muerte de mi padre, luego Quiero cansarme contigo, aunque sea estrenado con el título El peligro de las buenas compañías. El peligro de las buenas compañías. O las lágrimas de Jerjes, yo las escribí y de repente vi que había una constante que no pertenecía a mi plan inicial y la constante era que aparece siempre un hombre de en torno a 50 años y tiene una conversación difícil de definir con su padre muerto. Eso pasa en las tres. Bueno, Hamlet parece que no tiene 50 y sí, eso ocurre en Hamlet. Y claro, si yo os hago esta pregunta, a ver qué me respondéis. ¿Qué se siente cuando ves el cadáver de quien te dio vida? ¿El cadáver de quien te dio vida? Esa sensación, que es una sensación de como de atravesar aguas heladas, eso lo puedes contar en un párrafo, en un ensayo. Y entonces yo vi, pero es que esto son de esas cosas que no se pueden definir, pero quizás se pueden mostrar. Y el teatro es aquel género en el que no defines, sino muestras. Con gran pérdida, como tú has dicho, porque hay una pérdida. Y es que en el teatro no puedes ir al mundo interior. Solamente existe aquello que dicen los personajes o muestran los cuerpos a propósito de una acción. En consecuencia, si tú tienes el anhelo de ponerte especialmente brillante y decir un párrafo profundo, pues no viene a cuento. Entonces, la experiencia del paso del ensayo al teatro, en parte, es una experiencia de renuncia a la brillantez del concepto, pero en cambio, la habilidad, para mí, incomparable, de poder mostrar aspectos del humano que no se deja definir. En esa habilidad, no sé si compartes como tenía Aristóteles de fondo en la poética, que decía que en el teatro, cuando se habla del objeto de imitación, se puede elegir imitar de una manera en la que se quiera engrandecer lo humano, y entonces se elige el mito o el héroe. Y eso lo llamaba tragedia. O bien se puede imitar intentando deleznar esa parte humana y coger lo peor de lo humano, y eso lo llamaba comedia. No sé si en esas dos... Es interesante eso que cuentas. Eso es lo que postulaba Aristóteles en la poética. Bueno, puedes elegir entre crear una tragedia o crear una comedia. La comedia es esa risa de... Sí, pero fíjate cómo... Y me encanta compartirlo con vosotros. Pero fíjate cómo en esto Aristóteles acusa ser muy hijo de su tiempo porque hay un libro muy bonito de Auerba, que se llama Mimesis, que es un libro que os recomiendo. Él lo escribió en la Guerra Mundial estando en Estambul y no tenía libros. Y él es un erudito de los que ahora no existen. Tenía un conocimiento vastísimo de la cultura europea. Y entonces se fue allí durante la Guerra Mundial y prácticamente sin libros escribió este libro. Es una sucesión como de comentarios a pasajes de la literatura universal, pero sin bibliografía secundaria. Y tiene una tesis que para mí define muy bien lo que acaba de decir José Carlos. La tesis es, durante el mundo clásico, la poética se mueve siempre en dos niveles. Hay un nivel elevado que normalmente se expresa a través del verso y que tiene que ser como tema principalmente el mítico. Pero, dice Auerbach, si tú quieres hablar de cosas de tu tiempo, o sea, si eres contemporáneo de Sócrates y quieres hablar de Sócrates, sólo lo puede hacer la comedia. Y sólo de manera que ridiculice a Sócrates. Entonces, Sócrates nunca aparece en las tragedias de Sófocles, pero sí en Aristófanes. Entonces, ¿esto qué significa? Que para el doble nivel de la poética, que es prácticamente hasta el siglo XIX, con algunas excepciones, si tú quieres hablar de algo solemne, nunca puedes hablar de la realidad cotidiana. Y si quieres hablar de la vida cotidiana, sólo puedes hablar de una manera sarcástica. Que es lo que dice Aristóteles. Es decir, si tú quieres hablar de la tragedia, solamente pueden ser mitos. Si yo quiero hablar de ti, o de vosotros, entonces tengo que siempre necesariamente hablar de una manera que empequeñece, que encoge al personaje. Y entonces, esto es cuando cambió, él dice, el momento culminante, con precedentes, por ejemplo, el Quijote. Pero el momento culminante en que esto cambia es en el siglo XIX, cuando se inventa la novela moderna en la que, en prosa y hablando de héroes cotidianos, cotidianos, sin embargo, se expresa con la misma seriedad y gravedad que antes lo hacían con el mito. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Que si yo utilizo un personaje de mi experiencia, como era mi padre, en principio tiene que ser cómico. Y por tanto tiene que ser reduccionista. Y además no admite algo cómico que no necesariamente sea estúpido o banal. Ahí el Quijote nos dio una pista, porque el Quijote es el intento de un idealismo, de un idealismo moderno, porque es un idealismo que tiene que superar la prueba del humor. Cosa que no había ocurrido antes. El héroe griego, romano, bizantino, medieval puede aspirar a una grandeza sin necesidad de superar la prueba del humor. La modernidad que ha experimentado las penalidades del yo ya solamente le parece verosímil una cierta grandeza si supera la prueba del humor. Al final lo que hace Cervantes es reírnos, invitarnos a reírnos de alguien que sin embargo consideramos superior. En ese ejercicio intelectual hacia el concepto lo que quitas es la temporalidad. Es decir, buscas esa aspiración de universal cuando te vas al tema del mito o el héroe. Pero por aterrizar un poco más en algunos de tus ensayos y buscar alguna línea de continuación, que no sé si supongo que tú lo habrás visto, pero yo lo he encontrado en microensayos. En tu obra de teatro La lágrima de Jerjes, por ejemplo, he visto una conexión muy bonita con un pequeño articulito que a él no estará al día. Y en La lágrima de Jerjes comenta Jerjes en algún momento que me atormenta, que voy lento, dice, y que llego tarde a todos sitios. Y en un pequeño articulito de los microensayos también pones el foco en esa sensación casi de aturdimiento que el plano de lo intelectual te pone a tener que estar al día de lo último que se publica, de tener que producir, de tener que... Entonces, no sé hasta qué punto esa sensación de tener la obligación de ser contemporáneo, para poder analizar lo contemporáneo, ¿tiene realidad práctica en tu obra o no? Sí. Pues no, pues... Yo lo he encontrado así. Me parece estupendo. Bueno, me parece estupendo. Es que primero, hablas de las lágrimas de Jerjes. Las lágrimas de Jerjes nace de que cuando yo era jovencito, con 18, 19 años, leía Herodoto. Y en Herodoto hay un pasaje en el que Jerjes está preparando el ejército para invadir Grecia, que era como invadir Europa. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera ganado la guerra? Y en el monte, junto ya al Bósforo, reúne un ejército que era posiblemente el mayor ejército que había tenido nunca. La historia había conocido un ejército tan poderoso, tan magnífico y tan sobrecogedor. Y estando Jerjes, caudillo, viendo pasar todo el ejército, dice Herodoto que Jerjes empezó a llorar. Y entonces le preguntaron que por qué lloraba. Y él dijo que porque en 100 años no quedaba nadie. Que es la experiencia de lo efímero en la culminación de la gloria. La experiencia de lo efímero. Entonces, lo que dice José Carlos, a mí me ha influido mucho lo que tú dices. Si tengo que destacar cuál es una de las diferencias principales entre cómo veo la vida cuando tenía 15 años y con una la veo ahora que voy a cumplir 57, yo debo decir que con 15 años me imaginé la vida bastante como lo luego ha resultado ser. Hay gente que no, hay gente cercana a mí, que había tenido conversaciones con ellos, que se la imaginaban con un idealismo o con lo que sea, y que luego la vida les ha desmentido y luego les lleva a una cierta melancolía. A mí eso no me ha pasado. Yo, más o menos, la imaginaba así. Hay una cosa, sin embargo, que no me imaginaba. Y era, no sabía que el mundo adulto es tan cortoplacista. Que realmente, es decir, que en sus actitudes profesionales, vitales, sentimentales, vocacionales, realmente está motivado por un mes, dos meses, o tres meses, o cinco meses, sino yo me sentía como natural. Lo sentí con 15 años, lo siento ahora, que donde está mi nido, donde quiero poner mi nido, es algo que perdure. Me parecía que todo el mundo compartía esa ansiedad y vi que no. Entonces, entras en una sociedad en la que también, en el ámbito literario, hay una especie como de ansiedad colectiva porque vayas más deprisa. Entonces, alguna vez digo, yo escribí un primer libro, me dieron el Premio Nacional de Ensayo. El primer libro lo publiqué con 38 años, ese ya tardío. Me pasé muchos años pensando, dándole vueltas, fallando. Finalmente publiqué ese libro. La sensación es que cuando el libro tiene alguna recepción, el mundo conspira para que vayas a recepciones, vayas a conferencias, vayas a sitios, vayas a tertulias, pero ya no vuelvas a escribir nunca un libro porque el tiempo lo tienes ocupado en todas las cosas que son inherentes a haber publicado antes uno. Entonces, el libro, el artículo que no estará al día, que incluso, yo no soy de los hipercríticos del capitalismo, a mí me parece que hay un poco tontería en eso. El capitalismo es evidente que tiene defectos, pero el capitalismo no tiene que ser ese vudú con el cual supuestamente ya todos los espíritus malignos son exorcizados. El capitalismo, como todo, hay que educarlo, hay que civilizarlo y solo es problemático. Ahora bien, es cierto que solo tiene una lógica que es la del mayor número de ventas, el mayor movimiento de mercancías. Le va mejor cuantas más mercancías vende. Y entonces, no solamente se trata de que te multiplica el número de mercancías, sino que más sutilmente te hacen hacer el deseo de tenerlas. Y si no te cuidas, tienes un deseo innato, un poco atolondrado de más cosas. Y eso que os estoy diciendo, que a lo mejor tiene que ver con conocer más restaurantes, tener más iPads o tener un coche mejor, aunque no te rinda realmente desde el punto de vista de la utilidad, pero hay una especie como de conmoción que te lleva siempre en esa dirección. Lo mismo ocurre con los libros. Y es que los que nos dedicamos a estas cosas, hay como una especie como de tendencia a estar al día del último libro, del último éxito, del último festival donde te invitan, de la editorial mejor, de los seguidores en las redes. Hay una especie de ansiedad por todo eso. Yo recuerdo cuando publiqué el primer libro, se creaba una natural tendencia a que yo hiciera todo lo necesariamente, o todo lo oportuno para vender más libros, hasta que pensé, es que a mí tampoco, en el fondo, tampoco me importa tanto vender libros. No voy a hacer nada que perjudique la editorial, porque la editorial ha invertido su dinero y yo quiero que le vaya bien. Pero bueno, hasta cierto punto. No soy un uraño, no soy un misántropo, no quiero ser un problema para la editorial, pero mi prioridad no es vender libros, mi prioridad no es estar al día, mi prioridad no es estar en muchos festivales, mi prioridad no es ser famoso, ni que me den muchos likes, no es mi prioridad. Me doy cuenta que mi corazón no está puesto ahí, no me hace feliz. Entonces, sí que he tenido alguna de las experiencias de, esto me lo han dicho literal, Javier, vas lento. Y la sensación de que hay gente que te pasa por la derecha y por la izquierda, y hay un primer momento de, oye, que no me gusta, hasta que dices, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si donde está mi tesoro es intentar escribir textos que sean leales a la intensidad del sentimiento que yo he tenido y encontrar el lector o la lectora oportuna, porque me gustaría poder hacer textos que perduren o no perduren, sean dignos de perdurar, porque a mí el lector futuro no me parece de peor condición que el presente. En esa perspectiva, es verdad que planteas algo, yo he reflexionado mucho sobre el tema del deseo este que has dicho de la generación de impulso y creo que, claro, la labor del intelectual, en tu caso, que quedaba muy clara en las temáticas que se enfocaban, tenía que ver con quizá el análisis que busque esa dignidad de perduración. No digo que perdure, no lo sabemos, pero sí que intenta tener esa dignidad. Y el impulso del deseo, yo creo que está muy bien condicionado por esta pedagogía del deseo frente al menosprecio del placer, que yo lo he hecho en falta como reivindicación del mundo intelectual. Es decir, no veo obras que pongan en valor la necesidad de volver a retomar esa pedagogía del placer por encima de la activación del deseo. Y desde esa perspectiva, me gustaría preguntarte en torno a las temáticas que de manera, digamos, socialmente esperable, se puede decir, la sociedad tiene en torno a un intelectual, si las temáticas que el intelectual debería tratar tienen que estar dentro de su contemporaneidad. Porque, claro, las que tú has tratado son atemporales, estaban medio en el mundo obsoleto, las reactivas, las pones, las sitúas, pero esa ansiedad de la novedad, esa neofilia, es decir, esa vocación de lo nuevo como lo último que hay que situar de nuevo en el foco mediático y social, sí existe en el mundo del intelectual o en el mundo editorial. No es tu caso, no es tu caso, porque hay una especie de temáticas que o bien rescatas o bien que está ahora actualizando con la obra de teatro. No sé si compartes esa necesidad como en algún que otro sitio te olvida de dar razón de cuánto hay. Es decir, esa misión del filósofo de dar razón de cuánto hay. Pues sí. Me parece que lo digo en el próximo artículo que publico, me parece. Hay una cosa que digo como lema y es que a mí me da un poco de pereza aquello de la filosofía generar ciudadanos críticos. A mí todo esto me da mucha pereza. Me parece un lugar común, me parece que abunda demasiado en el lado negativo, y como alguna vez me he atrevido a decir, normalmente lo que crea son ciudadanos criticones, que no es lo mismo. Porque la crítica está bien como instrumento de una misión todavía superior, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Y es que yo soy partidario de que el ciudadano crítico es un paso intermedio y todavía imperfecto del grado superior que es el ciudadano gozoso. hay que hacer una filosofía que de manera crítica, no de manera estúpida, de manera crítica en sentido literal, que es que crítico quiere decir que discierne, que se para, que pone en su lugar, sin embargo, no se queda ahí, sino que debe contribuir a hacer un ciudadano que sepa lo que en algún lugar he llamado alegría inteligente, una alegría inteligente. Entonces, yo sí creo que la filosofía tiene el doble papel o la doble función de la llama que ilumina la inteligencia y caldea el corazón al mismo tiempo. Entonces, la filosofía que solamente contribuye al debate bizantino, no seré yo quien critique el debate bizantino porque yo he leído infinitos debates y me ha servido. Yo he sido muy lector de cosas que muchos consideréis infumables, pero siempre al servicio soberano del gozo de existir. Gozo que no significa ignorancia del sucio secreto. El sucio secreto es lo que, como mencionó, esa condición o esa región oscura, inaprensible de lo humano, sobre todo cuando uno va avanzando en el camino de la vida y que te obliga a poner el objetivo del gozo y de la alegría inteligente sobre bases nuevas. No conducirte al escepticismo, al cinismo, al relativismo, sino que vuelves a agitar las fuentes del entusiasmo sobre bases nuevas. Y eso tiene que ser de una manera natural siendo contemporáneo. Yo tengo un microensayo que distingue entre contemporáneo y coetáneo. Mire, nosotros ahora mismo seguramente tenemos, flotamos en un universo simbólico que tiene algo todavía medieval, tiene algo todavía de la ilustración, algo del romanticismo y algo del tiempo que vivimos. Hegel llamaba a la filosofía como la apropiación de nuestro propio tiempo, de nuestro propio tiempo a través del pensamiento. Entonces, cuando alguna vez, y esto, perdonadme esta confidencia, pero cuando alguna vez digo, bueno, estos libros míos, ¿dónde irán? Digo, mira, hay una cosa que creo que es distintiva y es la intensidad del sentimiento con que han sido producidas. La intensidad es de tales proporciones, porque he sentido con tal intensidad y con tanto tiempo las ideas que han motivado ese libro o esa obra que me cuesta creer que tengan el destino mezquino que tiene lo humano, con la independencia de las creencias religiosas. Y entonces, lo que quiero decir es que el sentimiento, la intensidad del sentimiento, si es genuino, necesariamente, es contemporáneo. Es contemporáneo. Yo lo vivo así. Si tú realmente eres, y tengo otro microensayo que se titula así, hijo gozoso de tu tiempo, hijo gozoso de tu tiempo, la intensidad del sentimiento que tienes es un sentimiento a la altura del tiempo que estás viviendo. es la diferencia entre lo actual y lo real, la actualidad y la realidad en el fondo. Un poco sí. Yo suelo distinguir entre eso. Me gusta distinguir entre actualidad y realidad porque actualidad es aquello que nos sobresalta con la espuma de los días. Pues ahora tenemos esto. Oye, y la actualidad es importantísima. La Ucrania es actualidad. La actualidad es importantísima porque la actualidad está formada de hombres, mujeres, niños que mueren, que sufren y eso desde el punto de vista de compromiso personal es lo primero. Pero luego está la realidad y la realidad sobre todo en el ámbito literario es aquello que se mantiene actual mucho o muchísimo tiempo. Y parte del arte de vivir en el ámbito literario es distinguir entre actualidad y realidad. Me gusta pensar que si trabajas a largo o larguísimo tiempo en lugar de la velocidad supersónica que tiene la actualidad eliges para ti el tiempo geológico del carbono 14 cuando hay unas que te dicen te pueden distinguir entre 60 años o 70 años según las capas. Entonces cuando tienes esa paciencia que curiosamente me parece más contemporáneo la actualidad me parece coetánea pero la realidad me parece contemporánea tienes que asumir que te pasan por todas partes y yo tengo la sensación de que muchas veces me pasan por todas partes y en cambio tienes que renovar la promesa de ser fiel a tu propia vocación pase lo que pase sabiendo que si eres fiel a tu vocación al final el tiempo conspira a favor. Claro has hablado de la paciencia tienes esa paciencia yo recuerdo haberte leído en alguna que otra ocasión creo que era un microensayo lo de esperar sentados esperar sentados que tiene mucho que ver pero claro en una sociedad como la actual la elpis esa esperanza que tenía Pandora en su caja que es la única que se queda cuando salen todos los malos y se te quede ahí anclada la puedes interpretar que como estaba en la caja de los males la esperanza es un mal y has tenido la suerte de atraparla y que no salga o bien le puedes dar la interpretación justamente contraria hemos conservado la esperanza entonces es lo único que nos va a salvar de los grandes males yo cuando lo he leído muy despacio el mito en Hesíodo y efectivamente se puede leer de las dos maneras que tú dices que si la esperanza es en el fondo un mal que no ha sido liberado o ha sido un bien que te libera de los males anteriores yo he llegado a leer una interpretación doble he leído no me acuerdo donde que había dos vasijas en una estaba la esperanza y en otra la espera y que hay una diferencia Laín Entralgo tiene un libro que se titula que no está nada mal que se titula que es un autor poco leído hoy pero ese libro no está nada mal tiene dos libros que no está mal uno se llama algo así como teoría y la realidad del otro y otro se titula La espera y la esperanza pues creo que es este fíjate creo que la doble vasija creo que la he leído yo en Laín Entralgo entonces por terminar ya porque vamos a dejar al menos cuarto paso al público y a los que estén en casa por si alguien está en casa y quiere hacer preguntas lo puede hacer por el chat de internet la última el último apunte que quiero hablar contigo tiene que ver con la diosa de la fortuna de la que mencionas en alguna ocasión porque cito un párrafo tuyo que lo he traído he traído poquitas cosas pero este párrafo me parecía muy bonito dice es preferible el azar injusto a una justicia invasiva que te regala la igualdad natural al precio de arrebatarte tu intimidad más exclusiva es preferible el azar injusto y me gustaría que desarrollaras esa idea porque me parece muy radical me parece muy singular lo hago con mucho gusto opino que la individualidad a vuestra cada una vuestra a su manera es el último estadio el último y probablemente definitivo estadio de la evolución de la vida desde sus formas más alimentales o acuáticas se han ido haciendo formas más complejas finalmente la vida de las plantas luego la vida de los animales luego la vida humana y dentro de la vida humana han tenido una vida premoderna y finalmente la individualidad consciente y hoy veremos lo que pasa más adelante la individualidad es el resultado de corregirme porque yo soy un poco desastre 49 cromosomas son 49 cromosomas o 47 una combinación de cromosomas del hombre y de la mujer ¿40 y? 46 pues 46 combinados de manera aleatoria y entonces el secreto de nuestra individualidad está en esa combinación aleatoria también es así que en algunos sitios he defendido que lo importante en la premodernidad era el concepto de felicidad porque felicidad entonces significaba cumplir el haz de derechos y obligaciones inherentes a ocupar una posición en el cosmos la modernidad representa sacudirse el yugo del cosmos poner una nueva totalidad que es el individuo pero el individuo siente a partir de entonces una tragedia insuperable que es que tiene una indignidad infinita y está abocado a una indignidad del sepulcro entonces ya el concepto de felicidad no tiene ni pies ni cabeza y por eso nace en la historia de la cultura a partir del siglo XIX la pregunta por el sentido de la vida me parece que es muy oportuna qué sentido tiene que hayamos con el romanticismo tomado conciencia de esa dignidad inmarcesible y sin embargo que nos hace una excepción nos representamos una excepción al reino de la naturaleza y a los seres más sublimes porque tenemos una conciencia y una capacidad de valores y sin embargo se nos aboca al mismo destino que un mosquito entonces cómo podemos ser excepción y mosquito al mismo tiempo nos genera un drama de tal manera que el concepto de felicidad ya no funciona ya para nosotros digo en algún sitio lo importante no es ser felices sino ser dignos de ser felices aunque no lo seamos por tanto la dignidad no la felicidad nuestra dignidad está residenciada en una combinación azarosa de la mezcla de cromosomas del hombre y la mujer y entonces todo este párrafo que has leído tiene que ver con el tema de la manipulación genética ¿qué pasaría si te dicen que como la fortuna hace que unos sean altos otros sean bajos unos sean inteligentes otros sean tontos unos tengan una experiencia de vida de 30 años otros de 90 pues entonces podríamos hacer un plan de justicia en virtud del cual creamos individuos que sean más acordes con un principio de justicia aunque parezca yo soy yo creo que uno de los problemas que tiene hoy la globalización es que la globalización es sobre todo un fenómeno de trascendencia del Estado pero hay funciones que desarrolla el Estado que no han sido bien sustituidas por ejemplo el principio de distribución o el principio de definición del interés general o el principio de plan general de justicia a través de los presupuestos anuales entonces cuando se produce una globalización en la que vivimos ahora que se relativiza el monopolio que antes tenía el Estado tenemos un problema y es quién hace a nivel global lo que está haciendo el Estado a nivel estatal que es el plan de justicia la definición del interés general la redistribución de los impuestos con esto quiero decir que yo estoy totalmente a favor de la justicia totalmente a favor de la igualdad todos mis escritos destacan una y otra vez el principio de igualdad en ejemplaridad pública le llamo ejemplaridad igualitaria en mi libro sobre dignidad hablo de la dignidad igualitaria es decir toda mi propuesta tiene que ver con una erigir un ideal sobre la base de una igualdad estricta pero ¿qué os parecería a vosotros si las individualidades nacieran de un plan gubernamental? el plan gubernamental del año 2024 2028 considera que en España tiene que haber individuos con estas características y en el año el plan quinquenal del año 2030 2035 en cambio piensan que de acuerdo con los expertos y un consejo científico formado por gente muy prestigiosa piensan que a partir de ahora la combinación de cromosomas es mejor que sea este otro bueno que la individualidad sea el resultado de un plan gubernamental me parece peor que seguir confiando en la fortuna en la diosa de la fortuna sí hay son menos 10 no sé si aquí en la sala tenemos el micro a disposición de la gente o si hay cuestiones en internet si no hay preguntas yo puedo seguir hablando con Javier hasta el infinito pero no quiero acaparar tampoco ni la conversación ni las preguntas ¿hay alguien en sala o en internet? ¿paso yo? ¿sí? ¿en internet? ¿en internet? Javier sí que voy a comenzar el turno de pregunta recogiendo una pregunta que ha hecho un usuario casi al inicio de la sesión y bueno preguntan preguntan ¿qué creen perdón Javier que los adolescentes y jóvenes de hoy en día deberían plantear en los colegios y las universidades a las autoridades educativas o a las administraciones? muy bien mira yo no soy de los que piensan José Carlos es una autoridad o sea que luego él podrá decirlo con mejor criterio yo no soy de los que piensan que la solución de todos los problemas tiene que ver con la educación reglada con la educación del colegio o la educación de la universidad no yo pienso que hay una educación previa que es la educación de los bienes de los símbolos de los sentimientos de las evidencias que están flotando en el aire y que configuran una comunidad a la que uno pertenece la comunidad española la comunidad japonesa la comunidad española hace tres siglos nosotros estamos hermanados por un mismo lenguaje y el lenguaje está impregnado de universo el lenguaje no es neutro está impregnado en el universo y nosotros utilizando este lenguaje común formamos parte de una comunidad y esa comunidad está toda ella transida de significado de significado ontológico de significado moral y de significado estético entonces la verdadera labor a mi juicio del filósofo es crear palabras y crear conceptos que sean tomados en préstamo dentro de 25 años 50 años o 200 años las palabras que nosotros usamos hoy no las hemos inventado nosotros las hemos tomado todas en préstamo de alguien que las creó o les dio nuevo significado con lo cual para mí la gran o una de las grandes finales de la filosofía es crear un haz de palabras y de metáforas o de significados que sean tomados en préstamo en el futuro y es ese universo que tiene que ver con las costumbres costumbres mentales costumbres prácticas de un ciudadano donde realmente reside la civilización de un pueblo luego tenemos la educación reglada y mi juicio tiene dos finalidades una es crear profesionales es decir que al final los hombres y mujeres cuando terminen su formación en el instituto y algunos de ellos vayan a la formación profesional o vayan a la universidad puedan como culminación de su proceso de formación desarrollar una profesión y ganar con ella y algunas veces digo qué maravilla un país formado por buenos profesionales buenos profesionales España ha tenido un problema crónico con los buenos profesionales si queréis luego hablamos de ello no se valoraban las buenas profesiones a diferencia de otros países que fueron desde antemano por la senda de la modernidad España tuvo un problema con eso y digo la segunda función de la educación reglada no contradice la primera pero no es la misma y es que junto a formar profesionales la educación reglada tiene que formar ciudadanos y ciudadano lo defino yo así es aquel que es consciente de su dignidad ser consciente de tu dignidad es perfectamente compatible con desarrollar una profesión pero a veces no porque la dignidad yo le defino en mi libro dignidad es lo que resiste es lo que estorba y no solamente lo que estorban las cosas malas sino también las cosas buenas es lo que resiste en ocasiones el interés general el bien común el progreso la justicia social no se puede a partir de la modernidad desarrollar ninguna causa social que sea buena si supone el atropello de la dignidad individual así que la conciencia la dignidad individual no necesariamente entorpece la profesión pero pero en ocasiones puede ser un estorbo de tal manera que yo aunque a lo mejor suene un poco impopular y que algunas veces me preguntan que se ve que en la pregunta esperan de mí una adhesión a las críticas de la ley de educación yo que algunas críticas las comparto sin embargo concibo la escuela y luego la universidad sobre todo la escuela y ahí me remonto a mi propia experiencia ¿qué aprendí yo en el colegio de filosofía? es que no aprendí prácticamente nada unas pildoritas de Platón otra de Aristóteles otra de San Agustín Santo Tomás Descartes y luego decían bueno en selectividad te pueden preguntar esto o te pueden preguntar esto pues entonces te estudias una de las dos y ya está pensar que porque retomemos esa asignatura ya se va a tener un conocimiento de la filosofía que va a contribuir al famoso ciudadano crítico menos manipulable que es lo que se suele decir no tengo una confianza plena en ello es verdad en cambio diré que el legislador sí que manda señales y que cuando apruebo una ley en una dirección no es que yo piense que va a destrozarlo todo pero a lo mejor está mandando una señal fallida a la sociedad yo pienso que las humanidades que las ciencias y determinadas disciplinas aplicadas contribuyen enormemente a hacer ciudadanos profesionales pero individuos profesionales pero ciudadanos ciudadanos eso lo da precisamente lo que no sirve para nada las humanidades que se suelen definir como un progreso hacia ti mismo no un progreso social o un progreso económico por tanto la devaluación de las humanidades a lo mejor están mandando una señal mala y es que ya solamente queremos profesionales no queremos ciudadanos y eso sería una finalidad incorrecta y por tanto yo no descreo sino que le doy importancia las señales que el legislador manda lo cual no quiere decir que si cambia la ley y la hace en la dirección que los humanistas consideran oportuna y probablemente yo también entonces ya se han resuelto todos los problemas no porque y con eso termino para mí el instituto no es un lugar de transmisión del conocimiento fundamentalmente no si yo tengo que recordar las cosas que a mí me ha enseñado el colegio alguna vez me he pensado ¿del colegio? ¿yo qué recuerdo? yo creo que yo del colegio fundamentalmente aprendí a puntuar a escribir a escribir a acentuar a poner los puntos a a tener unos rudimentos de la lengua pero yo por ejemplo no sé algunas personas de mi edad seguramente que se acuerdan yo estudié seis años los gráficos de Euler-Benn ¿os acordáis de eso? de Euler-Benn que era conjunto disjunto conjunto años no sabían para nada y entonces digo ¿para qué sirve entonces haces el colegio? para transmitir el conocimiento en mi opinión no tanto transmitir el conocimiento como transmitir amor al conocimiento que no es lo mismo si a ti transmiten amor a la filosofía si tienes la suerte de tener un profesor que es un maestro y no solamente te transmite una serie de conocimientos sino de todo amor a la disciplina ese amor ese amor prende como un fuego en el pecho del niño o de la niña y va a completar en su casa con aficiones infinitamente más que las pildoritas que pueda aprender y la otra cosa que yo espero del colegio que lo trae a mi hija hablando con ella desayunando ¿a qué colegio llevarías a tus hijas? mi hija tiene 17 años si un día las tienes pensaba que podía ser el suyo pues mira llévalas a un colegio en que te ayuden entre otras cosas a convivir a la convivencia ¿dónde te enseñan hoy la convivencia? a convivir y a desarrollar determinados hábitos que sean compatibles con la convivencia geografía literatura filosofía matemáticas si hay que aprobar el examen que se apruebe pero yo me gustaría que el colegio sobre todo diera amor al conocimiento y hábitos pues no sé si habrá muchas más allí detrás tenemos preguntas por allí buenas tardes muchísimas gracias Javier tengo que confesar que yo cuando estudiaba filosofía mi madre me regaló el libro de ingenuidad aprendida con mi habitual sesgo de estudiante de filosofía pensé otro libro de autoayuda esto no lo voy a leer pero ahora que le conozco voy a darle una buena lectura bueno quería preguntarle porque me ha recordado a una una entrevista de Juan Ramón Rayo que es una narco que es una narco-liberalista que es una narco-liberalista o narco-liberal y algunas de las ideas que aquí ha expuesto pues me resultaría curioso preguntarle qué piensa de ellas Juan Ramón Rayo tiene un debate con Monedero en el que hablan acerca de la justicia social y la igualdad y Juan Ramón Rayo dice en un momento determinado que tú no seas responsable de los genes que te han tocado no me haces a mí responsable de los genes que te han tocado un argumento muy duro muy extremista quizás contra contra la justicia social o contra la discriminación positiva pues solo quiero preguntarle qué pensaría usted de ese argumento qué pensaría usted del narco-liberalismo quizás y y en concreto de la discriminación positiva muchas gracias de la discriminación positiva de por ejemplo el imponer cuotas en en bueno sé quién es Rayo pero no soy especialista en él entonces no me atrevo a opinar sobre él sé que tiene sé que va la tele y que tiene habilidad dialéctica y que es uno de esos liberales yo conozco unos cuantos que cuando se expresan tienen como una especie de aparente seguridad muy grande en lo que dicen como si tuvieran unos principios prácticamente indestructibles y a partir de ahí razonan y tienen cierta lógica dentro de sus de sus condiciones yo no simpatizo con esos presupuestos el el decir o sea no sé cómo se deduce de que que una persona tenga unos genes determinados a ti te exonera de de responsabilidad es decir si una persona ha nacido discapacitada eso a ti te exonera de por ejemplo atender a un discapacitado supongo que el argumento no puede ser ese tendría que es evidente que sí o una persona que nace con una enfermedad o no sé no no dudo que 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 rayo mantenga que las personas que por razones genéticas tienen mayor debilidad para mantenerse y para sobrevivir en la sociedad no no justifique ninguna acción sociología porque no lo sé en cuanto a las cuotas mirad yo como antes le decía José Carlos yo creo que se está produciendo una sociedad sobre bases nuevas la sociedad desde el origen de los tiempos hasta el siglo XX tenía unas condiciones que son básicamente era una sociedad jerárquica y era una sociedad aristocrática donde había una minoría que a la que estaba auto llamada a ser la minoría dirigente y al mismo tiempo poderosa con dinero con mejor cuna con mejor educación más virtuosa más bella y que el resto de la sociedad analfabeta pues tenía sobre todo como dice Ortega a veces lo cito es que lo dice no tenía más obligación la masa él dice no tiene más obligación que la docilidad tiene que ser dócil a ese modelo de la minoría entonces todo eso se ha desmontado es un andamiaje que de repente ha venido un ciclón y lo ha tirado porque ahora estamos todos persuadidos de una evidencia total y es que somos iguales los hombres y mujeres somos iguales el próximo justo dentro de una semana sacó un artículo que lo he titulado blanco y en botella y que razona sobre las dificultades que el pensamiento contemporáneo tiene con la evidencia es decir la filosofía dice auténticas tonterías que son coherentes con el sistema con el departamento con las lecturas con los filósofos a la moda y llegan a conclusiones simplemente idiotas entonces la filosofía contemporánea tiene un problema con lo evidente lo evidente no quiere decir no sea problemático lo evidente puede ser problemático pero lo que ve todo el mundo entonces hay un filósofo italiano que dice que lo cito que las democracias liberales son continuación de los campos de concentración nazis y se queda el tío tan piche yo y dice además y dice otro dice otro en este caso otra la servidumbre de las democracias liberales es peor que la peor dictadura porque las cadenas son invisibles y se quedan tan tan bien entonces puede sonar esto rompedor lúcido inteligente no es una tontería es simplemente una tontería entonces una de las cosas que se está produciendo ahora y y eso razono sobre la evidencia yo defiendo he defendido en muchos sitios pero también lo menciono en el artículo de la semana que viene defiendo que la verdad moral no tiene demostración ¿cómo se conoce la verdad moral? a través de la evidencia ¿dónde se ha demostrado que la igualdad es buena? ¿dónde se ha demostrado que la justicia es buena? ¿dónde se ha demostrado que la libertad no es que no se ha demostrado en ningún sitio es que es la evidencia sentimental que mayoritariamente se produce tan grande y tan débil como eso y sobre todo la evidencia se manifiesta muchas veces con el asco que te da el atropello cuando algo te da asco es porque le estás atribuyendo una dignidad a ese valor antes oculto pongo en los libros he puesto muchas veces ejemplos que os excuso bueno pues ahora si hay una evidencia es la de la igualdad que hace 100 años no era en absoluto evidente todo hombre y toda mujer por el hecho de serlo tiene la misma dignidad esa evidencia convive con residuos de la cultura antigua que es la aristocrática y que es por ejemplo para mí que es el machismo para mí el machismo es una manifestación entre otras muchas de la resistencia que tiene abdicar del poder los privilegiados no es tan distinto a los blancos a los occidentales a los hombres es decir parcelas de poder el machismo te da no el machismo sino una sociedad patriarcal o machista concede al varón unos privilegios que son naturales por los que no tienes que pelear y nosotros pues si podemos pues no resistimos porque tienes que hacer un esfuerzo ético de renuncia a ese privilegio en todo es decir si tú tienes una mujer y la mujer de manera natural se queda en casa y cuida de los niños pues ya está tú haces tu vida ella hace la suya y si te dicen oye a ver si me ayudas lo haces pero por un razonamiento porque hay una oye como si me dices que tengo 6.000 euros y ahora tengo 3.000 pues no me apetece a lo mejor me parece justo tener 3.000 pero en principio es que no te apetece entonces que haya medidas que ayuden a transformar la realidad en principio a mí me puede parecer bien porque hay una resistencia a transformar la realidad y resisten a aquellos que están privilegiados también me parece bien como todo no hay ideal que no esté expuesto a su corrupción y hoy sobre todo en Estados Unidos hemos asistido a una exageración de esta política llevado a límites que bordean el absurdo entonces me cuentan amigos en Estados Unidos que dan clase y ya como ser binario pues también es opresor pues entonces lo primero que tienen que preguntar a los alumnos durante el colegio de pago es como quieres que te llame he si they it lo tienen que decir y el profesor tiene que acordarse del sexo elegido por cada uno de los alumnos porque si no ojo y luego tienen que hacer cuartos de baño unos para él otros para ellas otros para el sexo elegido entonces esto empieza a ser una beatería de 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 estas medidas o sea en resumidas cuentas creo que hay una resistencia a la cesión del poder esa resistencia se puede combatir con medidas que obliguen a la transformación de la realidad pero esas medidas pueden convertirse en beatería pues no sé si hay más preguntas aquí o en casa llevamos una hora y cinco minutitos si no hay mucho más pues Javier vamos a dejarlo aquí hoy doy las gracias a a los que habéis venido aquí habéis hecho el esfuerzo de salir de casa a pesar de las recomendaciones políticas y a los que estáis en casa nada saludaros y y lo mismo agradecer a vosotros y a Javier la presencia en el acto de hoy y que tengan buen viernes eso aplausos 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 y Gracias.